Hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que se encuentran en sus casas, nos invitamos desde el Colegio de Almacia a participar de un nuevo desafío, que es hacer una puerta vertical, ya desde los balcones, desde las terrazas, o desde el patio de sus hogares, ya. La invitación la hacemos junto a los representantes del equipo de floreadores del desierto. Como podemos ver, acá tenemos una presentación de algunas actividades que hemos hecho durante años anteriores, ya. Vamos a trabajar con materiales que tenemos en nuestras casas, pensando siempre en el cuidado del medio ambiente, utilizando botellas desechables, ya, y materiales que podemos encontrar en nuestros hogares, ya. Podemos ver que estamos con todos los guardos sanitarios, tenemos los guantes, tenemos las mascarillas, tenemos un traje que nos protege, para poder indicarles a ustedes este proceso y que así podamos aprender juntos de esta actividad tan linda que podemos hacer en familia. Me presento, soy de Iteragua, uno de los participantes de los exploradores del desierto, y los pasos a seguir para poder hacer una vuelta vertical, sería tener una botella, un cortacartón, el cual debería estar supervisado por un adulto, tijeras, que sería la opción, si es que no está el cortacartón, clavos y un plumón. Bueno, los pasos a seguir son estos. Sería, delimitar dónde se va a hacer el corte, sería algo así, respetar algo más o menos. Tenemos que estar seguros de que el corte de la botella deje espacio para las semillas para crecer raíces y luego cortaríamos. Cortaríamos y luego de esto pondríamos los clavos. Acá ponemos tres dos opciones, podemos ponerlos al fuego y que queden con la punta roja para poder hacer esto más fácil, o aplicar un poquito de presión y hacer agujero acá para que cuando el agua caiga no se acumule acá abajo. Sería este el resultado. Y bueno, lo único que me faltaría sería poner la tierra, las semillas y todo estaría listo. Buenas tardes, soy Antonio y formo parte de la Academia de Teoradores del Desierto. Hoy procederemos a lo que es la plantación o el sembrado, cierto, de nuestro cultivo. En este caso nosotros ocuparemos lo que son las semillas, también no de cebada, pero ustedes también pueden ocupar cualquier repito de semillas, como puede ser la de la hechuga o la de la selva, pero lo más ideal es que sean semillas que soporten el frío, de que cuando estamos entrando en esta estación que es invierno, pueda afectar a nuestro procedimiento. Bueno, nosotros procederemos a ocupar lo que es la tierra de hoja, la cual contiene nutrientes y minerales que aportarán a la germinación de nuestra planta, al igual que el humo de lombis, que son los desechos de esta misma. Comenzaremos a echar cierto contenido de la tierra de hoja, pero tiene que quedar una separación del borde, con los 3 centímetros, ya, como esto por aquí, y el suyo ya. Ya, me voy a dejar que sean 2 centímetros, como pueden ser por ahí, el rago para colocar lo que es el humo de lombis, para que ayuden a la germinación de nuestra semilla. Bien, voy a hacer otra parecidita, pero aquí nos viene a pasarlas, ya, y con nuestros mismos dedos, ya, haremos un pequeño espacio aquí, que sean justo 3 centímetros, como el humo de lombis que comemos, viste aquí anteriormente, nosotros daremos esta una de las semillas para acá, y cubriremos, ya. Y para la separación de estas mismas, tienen que ser alrededor de 3 centímetros, para que no se jonten, ya. Luego de esto, pues podremos echar la creación de agua, y lo ideal es que, eh, tape todo, para que les quede agua, que no caiga por acá. Hola, buenas, mi nombre es Kenneth Pizarro, y soy uno de los integrantes, de exploradores del desierto. Como explicó a mi compañera anteriormente, eh, cómo crear una huerta vertical, con los materiales reutilizables que nosotros hicimos, como comunidad de almacenas, eh, recuperamos espacio, albergando 500, 500 botellas, lo que pudimos crear, distintas variedades de plantas, como una de ellas, más conocidas, en las tupinas. Buenas tardes, mi nombre es Emilia, integrante de exploradores del desierto, y les voy a explicar, cómo hacer el trenzado, para la huerta vertical. Se necesita un material resistente, como lo es la cuerda de cáñamo, y deben empezar haciendo, si tienen de esta fecha, un cuadrante de dos cuadrados. luego deben poner la botella por debajo, deben hacer lo mismo que al principio, pasarla por acá, y luego formar una especie de X, y así se repite el proceso, hasta que hayan terminado con todas las botellas. Si no tienen fuerza de cáñamo, pueden ocupar otro material resistente, como lo es el alambre, o una pita. Los beneficios de tener una huerta vertical en su hogar, son que pueden tener vegetales, sin salir de casa, y de su propia cosecha, ayudan a mejorar la convivencia en el hogar, ya que todos pueden ayudar a hacerlo, y pueden tener plantas, que sirvan para ornamentar su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!